Eso se llama EO del disco Rock Sabrosound. Este cantillo alegre de un moreno corazón, silba el viento que nos da memorias buenas y canta EO, baila el son que la noche es buena, que grita EO, para ti hay mi vida, que canta EO, vitamina para la alegría, que grita EO. EO, gente mía que canta EO, vitamina para la alegría, voy a cantar las letras de mil poemas de enamorados, voces de gente buena que se levanten en la nación, que digan EO, haya paz y no más guerra, que canta EO, baila el son que la noche es buena, que grita EO, para ti hay mi vida, que canta EO, vitamina para la alegría, que grita EO, oa, gente mía que canta EO, oa, ay mi niña EO. Colombia, tierra querida, hogar de las vidas que hoy te venera, porque ya no haya sangre del inocente sobre tus piedras, sube, sube que sube el canto hacia lo más alto de tus fronteras, que todos oigan fuerte el alegre estruendo de los poetas que dicen EO, oa, gente mía que canta EO, oa, por la familia que grita EO, oa, por la esperanza que grita EO, oa, por mi raza.